Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Nos ponemos en modo avión. Ya estamos volando aquí en Cazurrines en este miércoles 9 de octubre. Para una persona, cumplir 20 años es su llegada a la juventud. Para una empresa, cumplir 20 años es señal de garantía y de un trabajo bien hecho. En Dentomedic, contamos con un equipo joven unido a la experiencia contrastada al cabo de 20 años. Así es Dentomedic, con certificado de calidad dental de Castilla y León. Dentomedic, clínica en León, en la calle Ramón y Cajalonce. También estamos en Ponferrada y Benavente. Teléfono 987 27 08 81. Dentomedic, queremos ser tu clínica dental favorita. Dentomedic te ofrece este informativo. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Y nos vamos con las noticias locales y provinciales de este miércoles 9 con las clínicas dentales de Dentomedic, de León, Benavente y Ponferrada, que ya cumplen 20 años con nosotros. El padrón municipal de León incluye 693 edificios que deberían pasar la inspección técnica en 2020. En el lote se incluyen aquellos que han cumplido los 40 años de antigüedad, así como los que ya fueron revisados en la primera inspección del parque mobiliario de 2009. La carpa de la Plaza Mayor de San Frilán recibió a 20.000 personas y vendió 1.800 kilos de morcilla. 16 actuaciones amenizaron la cita que durante 10 días se convirtió en uno de los eventos de referencia de estas jornadas de fiesta. El ENISE cita en León a expertos internacionales para tejer el futuro de la ciberseguridad en la era de la transformación digital. El Palacio de Exposiciones acogerá los días 22 y 23 un congreso de carácter internacional que analizará las innovaciones del sector y generará oportunidades de negocio y tendrá también carácter internacional con la presencia de empresas de compradores de más de siete países. La Fiscalía recurre a la absolución de un hombre acusado de abuso sexual en León Capital. El acusado de 27 años en el momento de los hechos había sido condenado por la Audiencia Provincial de León a seis años de prisión, siendo absuelto con posterioridad por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ciudadanos pide acondicionar un parking de autocaravanas junto al Parque de la Granja. Gemma Villarroel, concejal de Ciudadanos en León, afirma que este nuevo turismo está en auge y hay que darle unos servicios durante el paso en nuestra ciudad. La Junta forma en León a 220 agentes sobre el protocolo ante accidentes con vehículos eléctricos. El delegado territorial de la Junta, Juan Martínez Majo, ha sido el encargado de clausurar este curso que se ha desarrollado en cuatro jornadas formativas. Solo en 15 vehículos de los 867 controlados por la policía local no se usaba el cinturón de seguridad. Los datos son los obtenidos en la campaña especial de vigilancia del uso de cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil que se ha llevado a cabo en la capital leonesa entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. La cetrería vuela alto en la Virgen. La Virgen del Camino vuelve a reunir a lo mejor de la cetrería internacional en sus tradicionales jornadas que este año cumplen 25 años y que se celebran los días 11, 12 y 13 de octubre. Este fin de semana será junto al aeropuerto. Las vigésimo quintas Jornadas Internacionales de Cetrería del Norte de España aglutinan este año a 115 cetreros, 170 aves y 30.000 euros en premios. Siri no confunde León con Valladolid si le hablas en inglés. Los angloparlantes podrán alcanzar su destino en la provincia sin problemas si se lo piden al iPhone. La aplicación de voz en el sistema iOS de Apple en los teléfonos te lleva a Valladolid si le pides ir a León y le hablas en castellano. Un error que la famosa voz del iPhone no comete cuando se le pide lo mismo pero en la lengua de Shakespeare o de Michael Robinson. En cuanto al tiempo para hoy miércoles en el norte montañoso, nuboso cubierto con probables precipitaciones débiles en la primera mitad del día y con apertura de claros tendiendo a poco nuboso. En el resto intervalos de nubosidad baja al principio sin descartar brumas y bancos de nibla matinales. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en descenso notable. Vientos del norte y noreste. En este momento tenemos 14 grados en el centro de León. El radar móvil esta mañana estará ubicado en alcalde Miguel Castaño, cronista Luis Pastrana, doctor Flemini y padre Isla. Y por la tarde en carretera Carvajal, ingenieros Andemiera, Álvaro López Núñez y carretera de Vileza. Hoy 9 de octubre es el día mundial del Correo. Y tal día como hoy, aunque hay muchos que lo discutimos, en 1547 Miguel de Cervantes era bautizado en Alcalá de Henares, aunque hay ya muchos indicios que probaría que fue aquí en León. Hay dos tipos de personas. Los que van a algún sitio y los que no van a ninguna parte. ¿Qué hace ruines? En Radio Marca. Y ahora si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Y nos vamos con la segunda parada que cada día realiza este vuelo de Cazurrines, con la agenda cultural y musical de este miércoles 9 de octubre y de todo lo que queda de semana. Hoy miércoles, tercer ciclo de documentales y derechos humanos de Anistía Internacional. Serán hoy y mañana en la Fundación Sierra Pambley a partir de las 7 de la tarde. Hoy miércoles en el Gran Café, 9 y media de la noche, en concierto Novedades Carmiña, dentro de esos escenarios de Vibra Mau. Ahí en el Gran Café el precio de la entrada es de 12 euros. Y en el mismo sitio, Gran Café, mañana jueves, concierto de Mike Sánchez, 10 de la noche, precio de la entrada anticipada 10 euros, en taquilla 12. Pasado mañana viernes tendrán lugar las decimoctavas jornadas de exaltación del traje regional comarca del Órbigo. Será los días 11, 12 y 13 en Hospital de Órbigo, en el Centro Cívico, entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche. El sábado, primera feria de la alubia gorda Villalís, con degustación de alubias con tres recetas diferentes. Será en Villalís de la Valduerna, bar, restaurante Flor de Lis, a partir de la 1 de la tarde. Y el jueves 24 de octubre, La Parva, Plataforma de Tradiciones y Cultura Gionesa, y con la colaboración del Ayuntamiento de San Andrés, organizan la conferencia La Despoblación en el Medio Rural, 7 y media de la tarde, en el Aula de la UNED de San Andrés del Rabanedo. Y jueves 24 de octubre, degustación de quesos del mundo en tu merendero. Te puedes apuntar por 15 euros, es a partir de las 7 de la tarde. Infórmate en tumerendero.com. 12 y 8 minutos en lo que nos queda de vuelo hasta la 1 en punto. Nuestro psicólogo Álvaro Fernández nos va a hablar de los niños de 7 años. Volverá con su guitarra Luis Pedreira a cantarnos en directo. Jorge García nos hablará del cerdo ibérico y nos cocinará tarta de hojaldre. Y como todos los miércoles, Miguel Robles Montero, con Héroes de León y su encuesta de calle. Gracias por subir a bordo. Cazurrines te da la oportunidad de anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria. Info.cazurrines.es y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines.es morning show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes, elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas de ensueño. Egipto te llama. Salimos desde León el 25 de noviembre dirección Luxor Aswan. En un crucero por el Nilo y después directos a El Cairo. Incluimos alojamientos 5 estrellas lujo. Todos los traslados. Todas las visitas. Guías, seguro y tasas por 1.760 euros. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alperz provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Les recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. Disfrútenlo. Poco a poco va creciendo este programa. También esta sección que tiene muchísimo recorrido desde el primer día con nosotros aquí volando a bordo con nosotros. Nuestro psicólogo favorito Álvaro Fernández. Toda una aminencia. Muy buenos días muchachos. Muy buenos días. Aquí estamos con viajes Nautalia en Alperz provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12. Con esos viajes con salida desde León a Jerusalén, Petra, Uzbekistán, Israel, Malta, Kenia, Tanzania. Bueno, tenemos a Egipto tres distintos. Una maravilla que programas tus vacaciones, tus días libres en viajes Nautalia. Bueno, una de las grandes operadoras. Me parece que es la cuarta de España. Tiene más de 200 oficinas en todo el país. Lo pone muy fácil para viajar, ¿eh? La verdad que sí. Y lo que gastas en un viaje lo recuperas en vida. Eso es lo que decimos siempre. Bueno, yo estoy como volviendo a nacer. La semana pasada hablábamos de los niños de 2, 3, 4, 5 y 6 años. Hoy vamos a ir con los de 7. Y como que... La verdad que no tengo ningún recuerdo. Hasta los 10... La amnesia infantil. Se supone que antes... ¿Cuándo empezamos a tener recuerdos? Pues en torno a los 3 años o por ahí, ¿no? Hay gente que puede decir... No, yo es que recuerdo... Bueno, hay gente que se pasa un montón. Sí, o te está mintiendo o puede ser... Pasa otra cosa, que son pensamientos y recuerdos reconstruidos. Porque nuestra mente, cada vez que entramos a por un recuerdo, reconstruye lo recordado. O sea, no pasó eso que estás contando. Nunca. Pero nunca, nunca, nunca. Quiero decir, ni lo que comiste ayer. Va perdiendo, va perdiendo. No es que solo se va perdiendo, sino que en el proceso de recuperación que hacemos, que nuestro proceso encéfalo hace a la información semántica y episodica que está almacenada en el hipocampo, hace un proceso de reconstrucción. Luego, la realidad que vivimos es reconstruida. ¿Y ya cuando reconstruimos un recuerdo de hace 20 años, cómo está eso ya? Bueno, bueno, pues está mil veces reconstruido. Tampoco es que se aleje demasiado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Pero es reconstruido. No era realmente lo que pasó, pero sí está reconstruido. La cosa es que distorsionado. No es lo mismo, ¿eh? O sea, puede que se aproxime bastante. Si tú me cuentas que viviste esto y esto y esto, pues se aproxima bastante. Pero no fue, o sea, no era la realidad, con toda seguridad. De hecho, ni siquiera ya podemos percibir la realidad por nuestros sentidos, porque a la hora de entrar ya por nuestros sentidos, ya la realidad se percibe de otra manera. De hecho, cada uno vemos los colores de una manera diferente. Nuestro olfato es diferente. O sea, nuestro espectro auditivo ya cada uno percibe unas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego más la estructuración de esa información cuando es almacenada, ¿no? Cada uno, dependiendo, por ejemplo, del estado emocional en el que estemos, se guarda de una manera y, dependiendo del estado emocional, cuando se recupera, se recupera de otra manera. O sea, que fíjate hasta qué punto influye, cuándo se grabó esa información, cuándo se recupera esa información. Y luego, además, sucede, por ejemplo, otra cosa. En la psicología que se estudia sobre evaluación de la veracidad de los testigos, se ve que está muy, muy, muy influenciada. Fíjate, en los testigos. Uf, en los juicios. En los juicios. ¿Cuántas veces testigos que pasaban por allí... Creyeron ver una cosa y malinterpretaron la realidad. Y es que yo he sido víctima de eso, ¿no? Eso es, eso es. Por eso ahora, los psicólogos forenses, psiquiatras forenses y el perito forense son muy cuidadosos sobre los sesgos atencionales y sesgos reconstructivos que hacen los posibles testigos. Porque estamos muy influenciados y se han hecho, vamos, de esto, te puedo decir sin exagerar, que hay al menos 500 estudios contrastados y bien realizados sobre psicología de testigos. Y se sabe que de manera sistemática el testigo reconstruye y se deja incluso influenciar porque por eso ahora... Está como sugestionado ya tener que ver algo que no... Incluso si se expone, por ejemplo, hoy día que estamos muy expuestos a los medios de comunicación, sobre todo gente que ve mucho la tele y demás, pues eso, tergiversa. Se hace una película ahí de la leche. Pero completamente, por eso... Y te va a hacer un hijo de madera, ¿cuánta gente habrá en la cárcel? Porque, no, era este. Por eso... Seguro que era ese, sí, sí, era ese. Contra eso sí que es verdad y hay que decir que a favor del sistema judicial hay que decir una cosa. El sistema judicial se basa en evidencias. Se basa en evidencias y no en indicios. Por eso luego sí que es verdad que en primeras instancias se dice una cosa y suba instancias superiores y luego hay ciertas pruebas que son refutadas o son descartadas por esa falta de veracidad pura. Porque, claro, estamos hablando de que hay gente que le puede... Ahora que has dicho veracidad, pero quien tiene principio de veracidad, como por ejemplo un policía, es tu palabra contra la de él y no tienes nada que hacer. Claro, y esa persona es un problema porque no deja de ser un ser humano. Ser humano expuesto a muchos sesgos, ¿eh? Expuesto a muchos sesgos. Pero se le ha dado ese poder superior pues para... porque en cierto modo el sistema es imperfecto. No me hagas hablar que por eso se dejó de hacer el programa de la tele y hay quien pensó que se estaba grabando una cosa. O sea, cuando en realidad estás trabajando, viene alguien mal... Te puedes ver con un cuchillo en la mano y decir, ¿ibas a matar a esa persona? Exacto. No, no, iba a cortar jamón. Los sesgos perceptivos, ahí están, están ahí. Esa mala interpretación de la realidad que uno ve una cosa y el otro ve otra, Nacho. Pues ahí está, ahí está. Pues, bueno, me callo. Los recuerdos, el único paraíso del cual nunca podremos ser expulsados. Todo el mundo se queja de su memoria, ¿verdad? Qué mala memoria tengo. Pero nadie de su inteligencia. Fíjate, fíjate. Qué curioso, esto ya lo hemos hablado alguna vez. Vamos con los niños de 7 años, ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a tocar a estos niños que cumplen 7 años en su desarrollo físico, pues ya tienen una destreza motora gruesa. Su coordinación viso-manual es más precisa. Anda en bicicleta, prefiere juegos competitivos. Ahí está, aquí la competición, claro que sí. Que nadie nos diga, que ningún profesor diga a los muchachos... Lo importante es participar. Eso será lo tuyo, porque lo del chaval te aseguro que es ganar. Ya, ya, pero a veces les adoctrinan de tal manera que ves a niños hablando como adultos que alguien les ha dicho, tienes que pensar así, serás... Claro, ya leí. Y en sí mismo, y en sí mismo hacer eso es hacer un adoctrinamiento puro y duro. O sea, gente que lleva la bandera de libertad de pensamiento y libre pensador resulta que es un adoctrinador como el que más. Igual que eran muchos otros adoctrinadores que ha habido en la historia de la humanidad. Eso es, eso es. O sea, que hay que tener cuidado. Yo con esta gente, es que no me fío de ello, vamos, ya nada más que les escucho, digo, bueno, anda, 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 rea pa' casa y déjame de cuentos. En cuanto al desarrollo emocional, ya con siete años, los chavales estos ya mejoran su manera de expresar sentimientos negativos por medio de palabras y puede ser que culpe a otros de sus errores. Ay, amigo, momento en el que ya se desarrolla casi plenamente el próximo encéfalo y en que mejoran nuestras capacidades de mentalización. Ya sabemos lo que piensa el otro. Ya sabemos cuando decimos, pienso lo que está pensando el otro, que pensará su vez de mí. Y ya, cuando tú vas, yo vengo y a ver cómo va el otro. Ahí está, ahí está. En cuanto al desarrollo social, ya juega junto a otros niños y niñas, normalmente tiene un mejor amigo del mismo sexo, muestra ya una creciente preocupación por ser popular. Fíjate, en qué momento ya arrancan esas ambiciones. Ya hay niños en Instagram, muy jóvenes, poniendo fotos de ellos desnudos. Para intentar ser populares. Estoy que, yo creo que esto hay que limitarlo, porque es verdad que el ser humano, sobre todo personalidades que puntúan muy alto en extroversión, en poder, ciertos rasgos de personalidad, que se forjan desde muy temprana edad, pues son esta muchacha, ¿no? Que van a aparecer demasiado pronto, de manera prematura en redes sociales y yo creo que es contraproducente. Tiende a ser bastante crítico, empieza a buscar gente que pueda usar de modelo, y en cuanto al desarrollo intelectual, y ya terminamos, su lenguaje ya se va desarrollando rápidamente. Quiere ser el primero, ya quiere ser el mejor, el perfecto, se preocupa mucho por lo correcto y lo incorrecto, empieza a utilizar razonamiento lógico, y por último sigue disfrutando de juegos de dramatización. Fíjate, el drama, ¿no? Jugamos a médicos, jugamos a... Ahí está, aunque ya ha arrancado mucho antes ese juego simbálico, aquí incluso toma mayor fuerza y pasa a otros procesos que tienen mucha mayor abstracción. Así que es momento de dejar al niño jugar con muchas cosas, de aprender nuevas cosas, en cierto modo yo siempre digo de no cortarle arlas y de hacer todo lo contrario. No ser castrante, no ser un padre castrante, darle responsabilidades, darle su pequeño área de desarrollo. Qué importante es que el niño, pues por ejemplo, viva en un entorno natural tipo Mowgli, que esté salvajizado, ¿no? Que vea escenarios naturales, que vea bichos. También es muy importante eso, fíjate, y esto junto con el deporte yo creo que es muy, muy, muy importante para el desarrollo más físico que social, porque sí que es verdad que un niño podría desarrollarse en una ciudad sin salir de ella, pero lo haría de manera mucho más pobre que un niño que está en contacto con la naturaleza, con el deporte, etcétera, etcétera. Pues viajemos con Viajes Nautalia, en Alferes Provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12, que cada día nos trae con Álvaro Fernández, viaje al centro de nuestro cerebro. Hasta mañana. Adiós. El león cuando hace frío rasca. Cuando hace mucho viento bufa. Y cuando nieva mucho, nieva a esgalla. Somos cazurrines. En Tejados Pertejo sabemos que Dios concede la victoria a la constancia. Somos tan profesionales que te llegaremos al alma, mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas, canalones, chimeneas, fachadas o aislamientos. Tejados Pertejo es una empresa homologada por la REA y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto. Localizanos en el teléfono 686-040304 o en www.tejadospertejo.com Tejados Pertejo, más fuertes que nunca. Los prestigiosos colchones per la salud es solo una nueva tienda de Sarayogar. Los únicos colchones y almohadas del mercado certificados como producto sanitario europeo. Colchones ecológicos que calman los dolores articulares, alivian problemas de espalda y mejoran la circulación sanguínea. Con aceites naturales, perforados, térmicos, ergonómicos y con zonas de descanso diferenciadas. Y también camas articuladas, colchones para toda la familia. Sarayogar Perla Salute está detrás de la iglesia de Santa Ana, junto a Saray Cortinas. Japón compra la catedral y se la llevan piedra a piedra. Valladolid se apropia de nuestra identidad y continúa anulándonos. Niño del páramo encerrado en un frigorífico se come su propio pie. Somos Cazurrines. Este otoño, Ferecor el Bar. Gastronomía, cultura y deporte. Presenta 7 raciones para chuparte los dedos. Ferecor el Bar. En Padre Isla 130, junto a Antiguo Cine Avella, encontrarás muchas más raciones para volver. Ferecor el Bar. Ferecor el Bar. Ferecor el Bar. Te traes siempre libre. Durante los próximos minutos, nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Cazurrines Morning Show. Que bonito, Ginga, que me acaba de hacer Luis Pedreira, que le invito a esta sección siempre libre, donde hago uso de mi libertad para atraer gente muy competente, con muchísimo talento. Me gustan mucho todos los registros que tienes porque te puedes hacer un fado, puedes hacer un rock and roll. Tienes unas texturas y unos colores y un bozarrón bastante importante. Gracias. Yo creo que es importante la adaptación esa, porque yo como músico no soy un músico virtuoso de la guitarra, pero yo creo que la interacción con el público, eso sí. La consigues, te mira Luis Pedreira, quiere decir, no vas a lo tuyo, cantas tus canciones y te vas, estás constantemente interactuando con el público. Sí, sí, lo intento. Les hace reír y es que tienes mucha chispa. Gracias. Por algo te han llevado a Nueva York, a ti y a tus hermanos. Es verdad. Estaba yo actuando en mi pueblo, en un bar, o sea, tú mira que yo vivo a dos horas y media de allí, en León, y actúo en Oporto, en Braga, tal. Pero en un día en que estaba actuando en un bar a 200 metros de mi casa, en una noche normal de julio, y hay alguien que me ve y me dice, oye, me gustó mucho, ¿vas a ir a actuar a Nueva York? Y digo yo, bueno, a ver, vamos a tomar una cerveza, bueno, ya mañana hablamos y tal. No, no, es que te lo estoy diciendo en serio, que no estoy borracho, ¿eh? Ay, 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 ay. Y, efectivamente, me dijo, habla con tus hermanos, yo os invito los vuelos, que os quedáis en mi casa, comer, beber, todo, y encima os pagamos las actuaciones. ¿Y cuántas actuaciones fueron allí? Cinco. Cinco actuaciones en Nueva York, bueno, bueno. Aparte de que han sido diez días, cinco para actuar, los demás, han sido de paseo, pero en coche a cada, o sea, ¿qué quiero decir a Times Square? En coche, ¿qué más? A la Estatal Libertad, te llevamos, o sea, ha sido increíble. A cuerpo de rey, ¿no? Trabajo y vacaciones todo en uno, una cosa que no... Eso pasa en las películas, bueno, bueno, bueno. Y luego las actuaciones, no sé qué, eran locales... Eran grupos de portugueses, o sea, hay mucha gente que emigró en los 50, 60... De portugués. De portugués, eso es, yo como soy portugués, o sea, me conocen de allí, del pueblo, y ya había, el tío este ya había oído hablar de la familia, de los cantantes, tal, y entonces cuando me escuchó dijo, oye, hay mucha gente de aquí que está trabajando en Estados Unidos y les va a gustar oíros. Y tienen centros portugueses en Mount Vernon, en Yonkers, en Newark, y son zonas que tienen muchos portugueses, un bautizo incluso, alguien que era el bautizo de su niña, oye, es el domingo, ¿podéis? Sí, sí, estaba por aquí, ¿no? No teníamos nada de café. Cosa que al final casi que podríais ir empalmando uno con otro que quedas allí, ¿eh? Eso es, en los 10 días, y nos salieron bastantes cosas, aparte de lo que hemos conocido, y ha sido increíble. Qué experiencia, háblame de tus hermanos, de tu hermana, que yo la vi una vez cantando contigo, que ahora es el Vanity, antiguo Candilejas, una cosa de la 8, creo que era 500 programas del magazine o algo así. Sí, mi hermana, la pequeña, pues canta, es la voz de la familia, yo creo, tiene una voz para cantar, no solamente fado, pero sobre todo el fado, que es increíble, tiene una fuerza, y es la más tímida, o sea... ¿Cómo se llama? Mariana. 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 Y es la que tiene más, un poco, ah, bueno, tal, pero bueno, se le da muy bien, y mi hermano, el mayor, que es el que yo me acuerdo de ver, toca la guitarra, y con el que aprendí bastante, sigue en esto, y ya está, los tres hermanos, de vez en cuando nos juntamos, pero nunca, diez días seguidos, los tres, en Nueva York. Ya te digo, bueno, 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 bueno. Not in my wildest dreams, como dirían los de... Yo creo que tú estás imantado, eres un tío positivo, majo, que la ciudad ya te quiere un montón, y entonces, cuando eres así, te vienen cosas así. Cuando estás imantado, pues, normal que este personaje te dijera, oye, pues vente para acá. Ya, bueno, gracias. Ay, 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 ay. Bueno, tenemos que, que, que lele, pero te voy a pedir que cojas la guitarra, que canción nos vas a hacer. Pues, ya que estamos hablando de Estados Unidos, vamos con un, aquí, a mezclar una de Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, con Let's Twist Again. ¿Qué me dices? Hay más de un corazón ahí, rock and roll puro y duro de los 50 ahí, el Great Balls of Fire, y suena así con Luis Pedreira, en directo, aquí en Cazurines Morning Show. Oh, yeah. You shake my nerve and you rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my will What a thrill Goodness, courageous, great balls of fire I looked in love cause I thought it was funny You came along to woo me, honey I changed my mind The gut's fine Goodness, courageous, great balls of fire Kiss me, baby Ooh, feels good Feels good For me, baby Yeah, let me love you like a lover should You're fine So kind Gonna tell the world that you're my, 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 my Got you my nails and I feel my thumbs I'm really nervous, but it sure is fun Come on, baby It's driving me crazy Goodness, courageous, great balls of fire Kiss me, baby Kiss me, baby Ooh, I feel it's good For me, baby Yeah, let me love you like a lover should You're fine So kind Gonna tell the world that you're my, 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 my I hurt my nails and I feel my thumbs I'm really nervous, but it sure is fun Come on, baby It's driving me crazy Goodness gracious, great balls of fire Come on, let's twist again Like with the last summer Come on, let's twist again Like with the last year Do you remember when Things were really humming? Come on, let's twist again Twist the time, it's here Oh, we're round and round and up And down we go again My baby, let's beat now I love her so And then Twist again Like with the last summer Come on, let's twist again Like with the last year And round and round and up And down we go again My baby, let's beat now I love her so And do this again Like with the last summer Come on, let's twist again Like with the last year Come on, let's twist again Like with the last year Come on, let's twist again Twist the time is here Rock and roll Rock and roll, baby La gente sigue bailando rock and roll Sí, sí, sí Sí que lo bailan Hombre, que solo Intentar tirar un poco por ahí Porque yo venía escuchando La radio y tú sabes Que es verdad La música que se escucha hoy En la radio Cuando pillas un temazo Dices, esto sí Pero escuchas diez Que te dicen un poco Entonces el rock and roll Nunca pierde esa fuerza Yo creo ¿Nunca has pensado En presentarte a La Voz A algún programa de este? Confieso Debo confesar aquí Confiesa, confiesa En exclusiva Sí, he ido a Bilbao A la primera fase de La Voz Pero no me han cogido Qué raro Ya, no sé Hay mucho enchufismo Había mucha calidad Yo escuché gente Que estaba ahí Haciendo pruebas Y digo Y esto en Bilbao Me imagino en Madrid Barcelona Valencia Yo qué sé Pero nada O sea, me ha gustado Bueno, la experiencia Claro Sí, sí, sí Eso nunca se pierde Siempre se aprende algo Bueno, pues ha sido Increíble Escucharte Y nada Pues tienes algún Próximo concierto O algo A la vez No, no, no Nada, de momento El fin de semana Siempre hay algo Bueno, siempre estás Casi todos, ¿no? Sí, sí Pero bueno De momento ha descansado Un poco Porque nada Eres absequible O como el equipo A Dices Si tienes suerte Podrás contratarles Eso es Oh yeah No eres Que digas Y encima llevas el sonido Llevas todo Claro que no La micrófonía Disponible Y si no se puede Una fecha Pues ya la siguiente O adaptamos a alguna hora Ya Y el repertorio Es súper amplio O te puede decir el dueño Un poquito Oye pues mira Hoy viene gente mayor Tírame más de Y suelen hacerlo De oye a ver que Si puedes cantar un poco Unas rumbas O un rock O me gusta mucho Ese estilo que haces Puedes hacer más de eso Pues bien Y así nos adaptamos Y vamos tirando Bueno pues Muchísimas gracias Gracias por haber venido Aquí a Cazulines Morrinso Por volar con nosotros Un besazo Un besazo para nuestra compañera Tais también Ajá Y para toda tu familia De Portugal Muchas gracias Que seguro que te echa Mucho de menos Pero aquí la tenemos secuestrado No les vamos a dejar marchar Que ya bastantes leoneses Con talento se nos han ido Por favor que venga Gente de fuera Muy bien 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 Un buen punto de vista Gracias Luis Gracias Libre te sentirás En Ferecor El Bar Que cada día te trae esta sección Siempre libre Gastronomía Cultura y deporte En Padre Isla Número 130 Estoy enamorada Estoy enamorada De un loco Joven Guapo Y con talento ¿Loco? Así es como llamamos A los locutores ¿Dónde estamos? ¿No lo sabes? No sé nada Somos cazurrines ¿Necesitas un buen sofá Y ver tu salón cambiado? En Click Sofá Podrás elegir Entre distintas composiciones 3 más 2 Sofá butaca Cheslong Sillones relax Muebles de salón Alfombras Cuadros Mesas de centro Y ¡Vualá! Salón nuevo Salón nuevo En Click Sofá Somos expertos En poco fondo Adaptando nuestros modelos A tu espacio Nuestra ventaja Es que somos fabricantes Estamos en Párroco Pablo 1038 Trabajo del camino Click Sofá Click Sofá Te trae el sabías que Señores pasajeros Dejen de despreciar Aquello que ignoran Les aseguramos Que hoy no se estrellarán Sin saber una cosa más Vamos a hablar del cerdo ibérico Cazurrines Procede del cruce De los cerdos Que trajeron los fenicios A la península Con los jabalíes Que ya se encontraban aquí Dando lugar a una nueva raza Que se ha ido desarrollando A lo largo de los siglos La diferencia básica Entre el cerdo blanco Y el cerdo ibérico Procede de su código genético Que permite que el ibérico Tenga esas infiltraciones de grasa Que lo hacen único Puede beber más de 50 litros De agua al día Y comer entre 8 y 10 kilos De bellotas, hierbas, plantas aromáticas O hongos, entre otros Un cerdo ibérico Suele llegar a los 160 kilos de peso Antes del sacrificio El sentido más desarrollado De un cerdo ibérico Es su olfato Lo que les permite encontrar En ocasiones Alimentos deliciosos Para ellos Como por ejemplo trufas Los cerdos se embadurnan En charcos de agua o barro Para refrescarse Lopos en glándulas Súdor y palas Para regular la temperatura Con lo cual deben encontrar Otra solución Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído Click Sofa En párroco Pablo 1038 Somos fabricantes No recordamos Un vuelo igual Desde aquellos maravillosos Conciertos de los flechazos ¿Y sabéis de dónde era el flecha? El flecha era de león Chiribiribi Chiribiribá Volarás En este vuelo Siempre serán bienvenidos Los héroes de León Aquellos Aquellos Que no se dan la vuelta Ante las puertas del infierno Muéstrame un héroe Y te escribiré una tragedia ¿Cómo nos ponemos de trágico médicos aquí, eh? Miguel, buenos días Buenos días, Oscar Hola, hola, hola ¿Nos muestras un héroe hoy o una tragedia? Hoy repetimos héroe ¿Ah, sí? Bueno, porque ya sabéis Hoy tenemos aquí a Frank Leal Bueno, aquí Frank También eres profesor Tienes una academia Sí La Emotion Academia Y tú también eres profesor De baile, de danza urbana Es que yo ya no sé cómo lo denomináis Danza urbana Es lo mismo, sí Se utiliza más el término ahora Danza urbana Pero bueno, viene a ser lo mismo ¿Y cuántos bailes engloban ahí en esa danza urbana? ¿Qué puedo escoger si voy a tu academia? En la academia hay muchos tipos de danza Nosotros ofrecemos danza urbana Hay bailes latinos Hay danza oriental Hay ballet Hay zumba Hay todo tipo de actividades, ¿no? Sí, pero dentro de la danza urbana, por ejemplo Sí, dentro de la danza urbana Hay muchos estilos Me gusta el sáfel Se escribe sufle ¿Sabes qué es el sáfel? Bueno, bueno, no te lo imaginas Además para chicos o chicas Los chicos es como ir dando saltos Moviendo brazos y manos a la vez Es una mezcla de todos Que para mí, de todos los que he visto Es el más impresionante Sí, dentro de la danza urbana Sáfel Cada año, casi cada año Sale un estilo nuevo, ¿no? Sí Y hay un montón de estilos diferentes Y bueno, en las academias también Cada vez ofrecemos más Se pone de moda Ahora se pone de moda el reggaetón Pues ofrecemos solo reggaetón Pero al final Todo es danza urbana, ¿no? Bueno, pues ahora sí Ahora sí que ya Nos hemos quedado sin tiempo Fran, muchas gracias 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 a vosotros Y mucho éxito Gracias Miguel, no te me vayas Que tenemos después La encuesta de calle Venga ahora mismo Ahora desconecte el piloto automático E inicie el descenso La hora prevista de llegada Serán las 13 horas Y aún le quedan varios transbordos Disculpen ¿Alguno de ustedes Sabe cómo poner a dos leoneses De acuerdo? Cálmense Solo es una encuesta Bueno, pues también todos los miércoles Una de las secciones de los miércoles Aparte de Héroes de León Es esta que se llama Encuesta de calle Que también dirige y presenta Miguel Robles Muy buenos días, Miguel Hola de nuevo, Oscar Qué gente más maja pasa por este programa Buscamos a los mejores Este avión Siempre dando voz a los que menos Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer Porque hasta tú te sales con la grabadora a la calle Y todas las semanas nos traes una encuesta La de hoy es de baile De baile, sí señor ¿Y qué has preguntado? Si nos gusta el baile Sí, hemos preguntado un poquito Los beneficios del baile De bailar, ¿no? Si hay suficientes ayudas para la gente Exactamente La gente que se quiere dedicar al baile Y todas estas cosas Bueno, lo oímos ahora Vamos a escucharlo ¿Por qué te gusta bailar? Pues porque es una cosa Que siempre he llevado dentro Desde que era pequeña Y entonces he ido siempre Poco a poco esperando Y bueno, ahí lo sé como me he llevado Porque es la única cosa Que me da felicidad y alegría Lo único que me gusta en la vida, la verdad Es lo único con lo que me siento cómodo A gusto Y me siento feliz con ello ¿Te sientes libre? Sí Me da algo que no me da nada más Que es que puedo ser yo misma Y que me puedo expresar como quiero Libertad Libertad, eso es Libertad Tal cual Bueno, porque cada vez que bailo Pues es una manera de expresar Pues sentimientos Es una manera de desestresarme También de la rutina diaria Y también pues a través A mí me gusta mucho la música Y es una manera de combinar El ejercicio físico con la música Te sientes bien, te sientes libre Sí Me ayuda mucho a desestresarme Sobre todo lo destacaría eso A liberar tensiones Y a no pensar en otras cosas Sí, me encanta En esos momentos es cuando desconectas Y todo sale fuera Es lo mejor ¿Qué cualidades crees que debería tener Un buen bailarín? Pues creo que las cualidades principales Son las ganas Luego dentro de eso Creo que cualquier persona Eso, con ganas Igual que cualquier otra cosa Puede bailar Y luego ya para llegar a lo alto Pues muchísimo esfuerzo Mucha pasión Y sobre todo Dar todo de ti siempre Pues bueno Principalmente creo que Ganas de aprender Y de superarse el día a día Y sí que es verdad Que si tienes facilidad Para el ritmo Para seguir la música Pues te ayuda a empezar Pero no es algo Que sea imprescindible Yo creo que cualquier persona Que ponga ganas O emoción cuando baila Es principalmente eso Que viva lo que baila Trabajo y esfuerzo Y esfuerzo, sí, eso es Humildad Respeto hacia su profesor Su coreógrafo Y mucha dedicación Mucho trabajo Bueno, más que cualidades Lo principal es que te guste Una vez que te gusta Es todo trabajarlo Y poco a poco Vas llegando Donde tú coires En seguirlo Pero es que te guste Desarrollar el talento Eso es ¿En qué lugar del mundo Te gustaría bailar? Pues bueno Ahora ya nada Pero bueno En su día me hubiera gustado Bailar pues un tipo De un ballet En Moscú O alguna cosa así ¿En el teatro real Por ejemplo? Eso es Sí O algo por ejemplo Tipo de flamenco También El nuevo ballet flamenco Me encantaba Por ejemplo Pues me gustaría En muchas Pero me gustaría bailar Para algún cantante En algún estadio importante Del mundo Y sentir esa adrenalina Subiendo en ese escenario Pues me gustaría mucho Hacer un viaje a Nueva York Y bailar en Times Square Pues me gusta mucho Bailar en teatros O en auditorios Eso En lugares con muchas personas Y en los que se juega Con las luces Con la oscuridad La luz Combinar esas cosas En un buen montaje teatral ¿Crees que se apoya Lo suficientemente Al baile La danza Y las actividades artísticas En general? Pues no Ahí yo creo que debería Dedicar un poquito más A ello Se dedican a otras cosas también Pero la danza La tenemos siempre Un poco como olvidada En nuestra ciudad Por lo menos No tenemos conservatorio Ni nada Entonces Estaría mejor Apoyarlo un poquito más No Creo que no se apoya Nada Ni por parte del Estado Ni por parte De muchas veces la gente No entiende muy bien Lo que Que esto puede llegar a ser Un trabajo Bueno creo que Se está empezando A apoyar algo Pero no lo suficiente En general Todas las Actuaciones de baile O otro tipo De representaciones artísticas Tienen sobre todo Poca ayuda De las Pues de Ayuntamientos Y de instituciones públicas Yo creo que se debería Apoyar más Además cada vez Hay más escuelas de baile O la gente le gusta Bailar por libre Y creo que se deberían Fomentar más actividades De ese tipo Creo que el baile Dentro de las actividades Artísticas Creo que es lo que Menos apoyo tiene De hecho Cuando vemos Un cantante El cantante siempre Es la persona principal Y los bailarines Son algo secundario Cuando Los bailarines Que siempre hacen Hacen muchísimo Hacen Es un montaje Que igual son el 80% De ese show Pues yo estoy bailando Pues yo estoy bailando Todo el día Muchacho Hay singen in the rain Hay por la lluvia Por donde sea Hay que bailar Hay que bailar Eso es lo mejor Pisar charcos Casi nunca bailáis Bueno pues Que de gente Has visto Y el baile Bueno ¿En qué conclusión sacamos? Pues sacamos conclusiones De que es muy beneficioso Por lo menos Es personal Espiritual Y sentimentalmente ¿No? La gente se siente bien Bailando Eso segrega Como la serotonina Las endorfinas Y tal Y que se usa Como ejercicio físico Eso es Y la gente Pues lo usa También como para Desinhibirse Como para expresarse Es como una comunicación No hablada Te da libertad Libertad Tú puedes Como que puedes expresarte Como te expresas Sin palabras Pues te da La manera de expresarte De ser Efectivamente Bueno yo me imagino Bailando ahí En el collado germoso Te ha gustado Lo del collado germoso Llevas dos días obsesionados Un leonés no se va Se marcha Si gesticula mucho Es que hace muchos Esparapanes Y nunca te va a decir que no En tal caso Te dirá así Por los cojones Somos cazurrines Atención trabajadores Del polígono De Santa Olaja Y amantes De la cocina tradicional Café Bar Restaurante Venta Lavadía Cuenta con nueva dirección Y con menús diarios Y de fin de semana Que incluyen un entrante Primer y segundo plato Por once euros Entre semana Y catorce euros Los fines de semana Además en venta Lavadía Los fines de semana Especial cachopo Paletilla de lechazo Y bacalao con pisto Con productos De primerísima calidad Y los viernes Y los viernes Riquísimo cocido Completo con bebida Postre y café Por once euros Abrimos a partir De las cinco y media De la mañana De lunes a viernes Y a partir de las siete Los sábados y domingos Y tenemos la cocina abierta Todo el día Estamos en carretera En carretera Villarroañe Ciento sesenta y ocho Polígono de Santa Olaja Teléfono de reservas Nueve ocho siete Noventa y uno Cero tres cincuenta y siete Café Restaurante Venta Lavadía Te trae el zampa Que te zampo Me alegra comunicarles Que se va a servir el almuerzo Por favor No se lleven nada Porque lo tenemos Todo contado Gracias Hola Cazurrines Café, bar, restaurante Venta Lavadía En carretera Villarroañe Ciento sesenta y ocho En el Polígono de Santa Olaja Te trae esta riquísima receta De tarta de hojaldre Hojaldre Azúcar fondant blanco Crema pastelera Un litro de leche Dos huevos Ochenta gramos de harina de maíz Trescientos gramos de azúcar Y mantequilla Con todo esto Nos ponemos manos a la obra Ponemos dos capas de hojaldre Del tamaño que queramos Hacer la tarta en el horno Hasta que se levante Crema pastelera Ponemos la leche en una cazuela Con el azúcar Y una cucharadita de mantequilla Mezclamos los huevos batidos Con el harina de maíz Y cuando la leche hierva Añadimos esta mezcla Y lo dejamos cocer Un rato hasta que espese Y se convierta en una crema Sobre una de las capas de hojaldre Ya levantado Ponemos una capa gruesa De crema pastelera Y la tapamos Con la otra capa de hojaldre También levantado Cubrimos esta tapa Con una capa fina De azúcar fondant blanco Y la podemos adornar Con nata, fresas, chocolate Por la parte superior Y con almendra picada Por los laterales ¿Qué tal te va con Cazurrines? Quiero que sepas una cosa Creo que vais por el buen camino Y si seguís así Cumpliréis muchos más años En antena Por cierto Me gusta mucho tu ciudad Muchísimo Vale Ah, vale Muchas gracias A ti, Oscar Somos Cazurrines Somos Cazurrines Jorge García Y a los que hacen posible este programa En especial La frontera celta Paintball León En Castrillo del Porma Leonesa Tours Ferecor El Bar El grupo de tiendas De Sarayogar Clínicas Dentales de Dentomedic Llanda Interiorismo León Drone Servicios Click Sofa Silvia Cano Peluquería Y Nautalia Viajes Si quieres anunciarte en el programa Que más crece de la provincia Y el que mejor Coste por oyente tiene Escríbenos a Info Arroba Cazurrines Continúas con nuestros compañeros De Directo Radio Marca León Sé feliz cada segundo Si puedes Y sobre todo Si te dejan Gracias por volar con Oscar Chamorro Y Cazurrines Airlines Ya saben que volamos De lunes a viernes De 12 a 1 Aquí En Radio Marca No olviden nada De lo que han escuchado Y recuerden Que ante todo Somos Cazurrines Cazurrines Morning Show Entretenimiento Información Cultura Y Humor